Te pides con paciencia que suelo amor, no caerás sobre el modo pecador. Tan puro es tu amor y tan hermoso, que humilde en nuestros brazos a tus pies. No me atrevo a mirarte a los ojos, que indique lo que siento hace tu ser, como quisiera vivir entre ellas. Que mi cariño se convirtiera en modo brindar, y a siempre ganárselo, reina del cielo. La más amable de él, como un lucero maravilloso que siempre está, mi amor. Me gustó, no, 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 no. Voy ante tu altar y en tu presencia, te quiero regalar el corazón. No quiero de oraciones y promesas, para que se me trae esa Señor. Señor, tú eres el orgullo de mi tierra, pues México es conquista para ser, la casa donde el pobre tú pudieras. Señor, tú eres el orgullo de mi tierra, que mi cariño se convirtiera en una puerta, y a siempre ganárselo. Reina del cielo, ya va a ser, como un lucero maravilloso que siempre está cuidándonos. Cuidándonos. ¡Gracias!